Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos han anunciado que comenzarán a probar una nueva vacuna experimental contra el ébola en seres humanos. El anuncio llega el mismo día en el que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han recomendado evitar los viajes a Guinea, Liberia y Sierra Leona por el brote de ébola que ha dejado más de 700 muertos. En un comunicado no tal, desaconsejan los viajes no esenciales a los tres países de África Occidental que sufren el brote más grande y más complejo de la historia, como lo ha definido el director de la agencia estadounidense. Ya se han perdido muchas vidas, lamentaba. La Organización Mundial de la Salud ha elevado este jueves a 729 muertos el balance de fallecidos por ébola en África tras registrarse 57 nuevos decesos entre el 24 y el 27 de julio en Guinea, Iberia, Nigeria y Sierra Leona. El número total de personas contagiadas asciende ya a 1.323. Por su parte, un voluntario estadounidense que resultó infectado con el virus mientras trabajaba en Liberia junto al Grupo Samaritanos Puros y Sim será trasladado en las próximas horas al país norteamericano e ingresará en el Hospital Universitario Emory en la localidad de Atlanta para ser tratado con esta nueva vacuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!